Cansada de cocinar todos los años la cena de Navidad. Sí, porque ya estoy cansada de cocinar todos los años. Pues no te preocupes, porque La Cabaña Restaurante Salvadoreño te cocina la cena de Navidad. ¡Feliz Navidad! Con diferentes platillos. ¿Qué te parece un pavo navideño? Con arroz, ensalada rusa, acompañada de su salsa molcajete. Y si tú lo prefieres, tortilla o pan bolillo. Además te incluiremos un pastel tres leches. Todo este pavo navideño, por solo 99 dólares. Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver en mi gente. ¿O qué te parece disfrutar una parrillada navideña? Acompañado de su arroz, ensalada rusa, con su rica salsa de molcajetes. Y lo puedes acompañar con tortillas o pan bolillo. Y también te incluiremos un pastel tres leches. Toda esta parrillada navideña a solo 99 dólares. ¿O qué te parece disfrutar de unos tamales navideños de gallina india? Por solo 1.99. La cabaña Restaurante Salvadoreño te hace tu cena de Navidad. Así que ya lo sabes. Pavo navideño a 99 dólares. Parrillada navideña a 99 dólares. Y los tamales navideños por solo 1.99. La cabaña Restaurante Salvadoreño además es especialista en prepararte cualquier tipo de evento. Todo tipo de banquetes para toda ocasión. Y sin olvidar sus platillos favoritos. La mariscada. La parrilla mix. El arroz con mariscos. Y sobre todo, sus ricas pupusas. Y si a ti te gusta el café y el chocolate, pues acompáñalo con la rica y exquisita variedad en panes. Con la panadería de la cabaña salvadoreña. Para más info, 404-429-9150. Te esperamos en la cabaña Restaurante Salvadoreño de Marieta y Gusto. Las campanas de la iglesia están sonando.